Eres una de aquellas mujeres que se hicieron la ligadura de trompas de falopio de forma joven pensando que ya no querías tener más hijos y ahora sí quieres tenerlo y no sabes qué hacer. Tranquila, yo la doctora Elizabeth Núñez Campos, tu médico amiga, voy a ayudarte a resolver tus dudas e inquietudes. Debes tener presente que no eres la única. Son muchas mujeres que pasan por tu situación, que siendo jóvenes deciden ya no tener más hijos y se someten a una ligadura de trompas sin tener en cuenta que este es un método definitivo de planificación familiar y que si en algún momento deciden tener hijos como tú, ya no podrán hacerlo de forma natural tan fácilmente. Por lo que recomiendo a todas aquellas mujeres jóvenes que están pensando en hacerse la ligadura de trompas lo piensen con más detenimiento y opten por otro método de planificación familiar hasta que tengan un poco más de edad y estén conscientes que ya no quieren más familia. Porque estos casos del arrepentimiento se presenta, porque la mujer quiere agrandar su familia con el paso de los años, porque falleció alguno de los hijos y se quedó probablemente sin ellos o faltando uno, o porque tiene una nueva pareja y con esta nueva pareja quieren volver a tener hijos. Es importante la decisión que se debe tomar en cada momento, pero ya está hecho, no te desesperes, ahora te voy a orientar y hacer. Para la primera opción que es la reversión de la ligadura de trompas de palopio, se tienen que tener en cuenta dos cosas. Primero, que si cuando te hicieron la ligadura de trompas, te extrajeron parte de la trompa o te sacaron toda la trompa, entonces la reversión o recanalización de trompas ya no será posible en tu caso. El otro factor es que la reversión debe hacerse antes de los 40 años de edad de la mujer. Si esta cirugía se realiza antes de los 35 años de la mujer, la posibilidad de éxito está entre el 50 y 70%. El pronóstico de la reversión va a depender del organismo de cada mujer y cómo se encontraron tus trompas, en qué circunstancias se hizo la reversión. Eso va a estar dependiendo de estos factores. Pero no te preocupes, la ciencia ha avanzado tanto y si ahora ya no puedes hacerte la primera opción que es la reversión de la ligadura de trompas, te queda la que es más efectiva y muy utilizada en nuestros días, la fertilización en vitro, que te va a hacer un procedimiento que puede hacerte tu médico. Se encargan de hacerlo los médicos que se dedican a hacer reproducción humana. La fertilización en vitro, que es tu segunda opción. Es una técnica que permite que en el laboratorio se pueda realizar la fecundación que se hace normalmente en las trompas de jalón. Recuerden que esta técnica es sencilla, es ambulatoria, pero también se requiere de ciertas cosas. Recuerden que toda mujer a partir de los 35 años de edad baja su fertilidad, baja su reserva ovárica. Por lo tanto, la mujer debe ser evaluada. Deben hacerle una estimulación ovárica para poder elegir los óvulos que se van a extraer para poder fecundarlo con el espermatozoide en el laboratorio. Y esta estimulación se va a realizar para ver qué cantidad de óvulos tiene la mujer, tanto en cantidad como calidad de óvulos. Del hombre se va a extraer una cantidad de esperma. También se le debe hacer un análisis para ver la calidad del esperma. Y de acuerdo, habiendo pasado estas pruebas, se realiza la fertilización en el laboratorio. Se junta el óvulo con el espermatozoide y permite que se va a formar un embrión. Una vez que el embrión está formado, se va a hacer una transferencia al útero de la mujer. Es una técnica sencilla, ambulatoria, que no requiere de muchas cosas, pero sí que los óvulos sean de buena calidad y también los espermatozoides. Y dentro de nueve meses serás una feliz mamá. No debes preocuparte. Siempre hay una opción. Pero si ya decidiste volver a ser madre y tienes la ligadura de trompas, debes acudir a tu médico cuanto antes para que te haga los estudios. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Compartan el video con sus amigos y dejen en comentarios los temas que les gustaría que hiciera en los siguientes videos. Recuerden que la información emitida no suple la consulta con su médico. Es de tipo informativo. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y no se pierdan de ninguno. Y por supuesto, síganme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y Quai a arroba tu médico amiga. Los quiere por siempre la doctora Elizabeth Núñez Campos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!